Padeleros, hoy tenemos entre manos tres joyas que no podían pasar desapercibidas en el canal. Atentos porque os traemos una review de la nueva colección de palas Adidas Pro, edición limitada de esta temporada. Dentro vídeo. Hola, ¿qué tal? Padeleros, mi nombre es Joaquín y os doy la bienvenida un día más al canal de YouTube de Zona de Padel. En el día de hoy os traemos una de las colecciones más esperadas por todos los aficionados al pádel, ya que vamos a hablar de las nuevas Adidas Pro, edición limitada de Alejandro Galán, Ale Ruiz y Martita Ortega. En este sentido, estas palas destacan por sus prestaciones, el diseño, el packaging que las acompaña, que ahora os lo vamos a enseñar, y también las tecnologías, que como bien sabemos, Adidas domina a la perfección ese escenario. Estas palas solo las vamos a poder ver en Premier Padel, en las manos de estos jugadores, durante los torneos Major. Concretamente, en el Italy Major, que ya pasó hace unas semanas, en el París Major, que se va a disputar en Roland Garros, y también en el Acapulco Major de México. Así que nada, vamos a ver cuáles son sus características técnicas, a comprobar cómo se comportan en la pista, y os recomendamos en este sentido que os quedéis hasta el final del vídeo, y que si os gusta alguna de estas palas, o cualquier otra de Adidas de esta temporada, os vamos a dejar por aquí un enlace directo a nuestra web, para que le echéis un vistazo. ¡Suscríbete al canal! 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 metalbon 3.3 la versión normal de esta pala encontramos tonos oscuros plateados dorados también blancos y la firma del jugador madrileño en la parte superior de la pala por otro lado destacamos como no puede ser de otra forma que cuenta con una forma de diamante y un balance alto por lo tanto está concebida para jugadores de ataque en este sentido destacamos la tecnología octogonal extractor que le aporta un plus de rigidez y aumenta notablemente la resistencia de la pala en cuanto a las caras están compuestas por carbono shoot one un carbono especial de adidas y una goma eva soft performance esto en conjunto le otorga un tacto medio duro por otro lado decir que este modelo también incorpora el sistema weight and balance que bueno nos vamos a detener en este sentido es un sistema que permite modificar el peso y el balance de la pala en esta ocasión en hasta 12 gramos esta pala cuenta con un peso que va desde los 345 hasta los 360 gramos si le ponemos todos los tornillos aumentaremos en 12 gramos el peso de la pala porque porque los tornillos rojos cuentan con un peso de 2,5 gramos cada uno y los plateados de un gramo cada uno si le ponemos todos los tornillos lo que vamos a ver es bajar el balance de la pala tendremos mayor control porque el peso estará repartido hacia el corazón estará más cerca de nuestra mano nuestra recomendación es que vayáis probando diferentes combinaciones para ver cuál se adapta mejor a vuestro estilo de juego por último destacamos que está para la cuenta con rugosidad 3d en la superficie y que además el patrón de taladrado de los agujeros también permite añadir efectos a la bola bueno una vez comentadas sus características técnicas vamos a probarla en pista con la ayuda de nuestro monitor de zona de pádel sergi mañez la metal bomb pro edición limitada alejandro galán que la conocemos de sobra sigue para que el diseño que cambia bastante chulo a mí personalmente me gusta bastante elegante es una pala que bueno las características las sabemos todos es una pala bastante cabezona para un jugador sobre todo de ataque potente en defensa aún así no se comporta mal así que es verdad que te exige un poco más que otro tipo de pala y en golpes aéreos ataque es una maravilla el rugoso no está muy marcado pero aún así notas que te ayuda y sobre todo en golpes aéreos tanto para la pegada como para la bandeja notas que la bola sale sola es una pala que sin duda recomendaría jugadores de potencia jugadores que su juego pasa por ser determinantes finalizadores y sin tener en cuenta sobre todo eso que el balance es un pelín alto continuamos la review con la nueva cross it light pro edición de martita ortega la doctora que esta temporada cuenta en nuestra opinión con la pala más llamativa de la nueva colección pro de adidas en este sentido nos encontramos con un módulo que viene con una forma redonda y un balance medio para controlar mejor el juego además incorpora carbono 24k en las caras y una goma eva soft energy que en conjunto le aportan un tacto medio medio blando por otro lado esta pala cuenta con las tecnologías 11 13 y estructural range formen que mejoran notablemente la resistencia de la pala para soportar mejor los golpes con la superficie la malla o los cristales además también encontramos el sistema dynamic airflow en el corazón de la pala con estas pequeñas aberturas que mejoran su manejabilidad y el extra power grip aporta un plus de agarre y de potencia en los tiros por último destacamos que esta pala cuenta con rugosidad tipo 3 de la superficie bastante marcada para añadir efecto a los golpeos y que la podemos encontrar en un peso comprendido entre los 345 y 360 gramos por lo tanto es ideal para jugadores y jugadoras que suelan sufrir sobrecargas y estén buscando una pala ligera que les aporte bastante control sobre el 20 por 10 bueno la cross it light pro edición de martita una pala que estéticamente es chulísima una pala muy cómoda yo por ejemplo para dar clase utilizaría este tipo de pala es una pala que para jugador intermedio iniciación incluso jugador avanzado que su juego pasa por el control es una pala bastante recomendable super ligera muy manejable en golpes en defensa y luego la verdad que me ha sorprendido en la red pues es una pala que a pesar de ser blandita tienes mucho control sobre la bola no es que la bola te sale despedida y para la pegada sorprendentemente ahora sí que es verdad que igual en verano sale bastante más pero pero bueno una pala que sobre todo el rugoso también ayuda bastante es un rugoso un pelín más marcado que el de la metal bond y bueno si es una pala que sin duda para jugadores iniciación intermedio y algún avanzado que su juego pasa por el control es una pala muy recomendable un balance además muy compensado por último terminamos la review analizando la adi power control multi vuestro edición limitada de ale ruiz que como bien sabéis se le denomina capitán américa por eso esta pala cuenta con un diseño muy similar al escudo del reconocido personaje de marvel en este sentido destacamos que es una pala con forma redonda un balance medio para un juego polivalente e incorpora carbono 18k en las caras y también una goma eva high memory en el núcleo lo cual le otorga un tacto medio duro por otro lado también incorpora rugosidad tipo 3d en la superficie y el patrón de taladrado especial de los agujeros también nos va a permitir añadir efecto a los tiros de esta pala tenemos que destacar su increíble resistencia que viene determinada por dos tecnologías como son la dual exo esqueletón y el power embossed bridge por otro lado este modelo cuenta con un peso que va desde los 355 a los 365 gramos y esto se puede modificar en hasta 9 gramos es decir podemos añadir hasta 9 gramos a la pala gracias al sistema weight and balance que en esta ocasión se incorpora en la zona lateral y en la parte superior del marco bueno pues por último la de power edición limitada de álex ruiz que el diseño es bastante característico con el escudo del capitán américa a mi parecer muy chula una pala que está hecha medida y nada es la pala que ya conocemos es una pala muy compensada es una pala que es redondita pero un pelín alargada estilo lágrima para jugadores que quieren buscar una pala intermedia un híbrido en defensa muy cómoda el tacto sobre todo muy cómodo el punto dulce p es donde pegue sientes que la bola sale bien y luego en golpes de ataque es una pala que la bola despide mucho te ayuda en golpes en ataque quizá no tanto como la metal bone porque es una forma más bueno más redondita pero pero la verdad que una pala muy cómoda para jugadores intermedios avanzados muy recomendable una pala que sin duda son las características que personalmente a mí me gustan un híbrido ni muy cabezona ni demasiado redonda entonces es una pala que yo recomiendo bastante y hasta aquí nuestra review analizando la nueva colección de palas adidas pro edición limitada de esta temporada si te ha gustado suscríbete a nuestro canal pensando aquí y por aquí te dejamos un enlace donde analizamos la nueva extreme pro ltd de arturo cuello por otro lado no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del pádel y tú con cuál de estas tres palas te quedan déjanoslo en comentarios